Mi hermoso Arcángel Miguel, ¿qué mensaje tienes para los libras en estos momentos? ¿O qué tienes que decirles que deben saber en estos momentos? ¿Qué deben saber en estos momentos? Cámara la lectura. ¿Qué deben saber los libras en estos momentos? Que les pueda servir como guía. La oración que te manda el Arcángel Miguel, gracias por dejar que me apoye en tu fuerza y por recordarme en mi poder personal. Ayúdame, te lo ruego, a realizar mis sueños y a ser mejor según tu voluntad divina, generando paz y más beneficios para todas las personas afectadas. Bueno, pues, sois el reflejo de algo que en estos momentos pues habéis creado vosotros mismos esa situación o vosotras mismas. Y vosotros tenéis sobre todo el poder, el poder de cambiarla, de cambiarla a mejor la situación que estéis viviendo. Estás a punto de perder los nervios o volverte loco o loca. Debes controlar más tus impulsos. Contar hasta 10 si es necesario, antes de estallar, no estaría mal. Ya que sabes que hay personas que sacan lo peor de uno, te sacan de quicio. Bueno, pues ya os lo están diciendo que seguramente pues hay personas que os suelen sacar mucho de vuestras casillas y siempre provocándoos. Pero como bien dice esta tarjeta, pues siempre es bueno coger aire y respirar y contar hasta 10 antes de estallar, no estaría mal. Porque ya que muchas personas lo hacen con esos fines. Oración del Arcángel Miguel. Arcángel Miguel, te lo pido. Ayúdame a conservar mi tranquilidad y mi fuerza en esta situación. Recuérdame que tenga perspectiva para dejar la situación se despliegue de forma natural. Gracias por protegerme. Bueno, pues tenéis que tomaros un tiempo para la decisión que vais a tomar. Ya que es una decisión muy importante para vosotros. Y como bien aquí os dice, vosotros tenéis el poder de transformar esa situación. Como queráis. Sobre todo para mejor. Y sobre todo pues no dejaros influir por personas que saben que a la más mínima saltáis y lo hacen ya con... O sea que lo hacen con toda idea. Ya lo está avisando también mis pequeñas tarjetas las cuales hago. Que tenéis que controlar esos impulsos. Gracias, mi hermoso Arcángel Miguel.